De a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tú mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto, de a poco descubrí que estoy despierto De a poco se me abrieron los espacios Estamos confiando, ¿en quién confiamos? ¿en nosotros o en el Señor? A veces en nosotros, a veces en el Señor Y vamos viendo la diferencia, si no es cierto, vemos la diferencia cuando es confiar en el Señor y en mí Nos cuesta un poquito más, pero vemos que el resultado es mejor Así que a confiar siempre en el Señor Y veamos, esto es lo que nos da la confianza, esta palabra de Dios En la que nos dice cuál es el camino a seguir ¿Qué es lo que tengo que decir? Me dice todo ¿Ya? Y yo tontamente voy a ir al tarot, voy a ir al vidente, voy a tantas personas Para que me digan que hacer Bien, y esta palabra que el Espíritu Santo nos ilumina Estamos comenzando Gálatas 2.20 Mira lo que nos dice Pablo Estoy crucificado con Cristo Y ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí Ahora, en mi vida terrena, vivo Creyendo en el Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí Palabra de Dios Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí Yo le digo todos los días, Señor, ayúdame Ayúdame un poquito que se nota que tú estás en mí Que yo te sigo, que yo te amo, que yo Quiero ser tu servidora, quiero ser tu esclava Ayúdame Bueno, Pablo lo dice Ya no vivo yo, sino que Cristo es el que vive en mí Qué maravilla, hermanos queridos, qué maravilla Porque si fuera así Nuestras palabras, la tuya y la mía Serían palabras de amor, de consuelo, de unidad De paz, de alegría Mis ojitos estarían mirando con amor Sonriente, a pesar de las dificultades Y no terco ahí con el seño fruncido Que la gente se arranca un poco ¿Ya? Y mi actuar sería actuar en provecho de los demás No tanto en mí Pensaría, ¿qué le gusta al otro? ¿Qué le puedo ayudar al otro? No, a mí me gusta esto y al otro No, no da lo mismo, pero a mí me gusta Así que yo lo hago, no importe a los demás Ahí, tendrán que aguantar Y el Señor me dice, no Tú te aguantas con tus gustos Para darle el gusto a los demás Qué lindo, qué lindo Difícil, muy difícil Pero como estamos en el camino y con Cristo De la manito, Él nos va a ayudar Así que ojalá, hermanos queridos Hoy día pudiéramos decir como Pablo Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí En la palma de mi Dios está escrito mi nombre En la palma de mi Dios está escrito mi nombre En la palma de mi Dios está escrito mi nombre Y en las mías está el nombre de Yahvé Por eso hoy yo levanto mis manos Para bendecir el pacto de amor Para bendecir el pacto de amor que Él ha hecho conmigo Por eso hoy yo levanto mis manos Para bendecir su nombre y para que Él me bendiga En la palma de mi Dios está escrito mi nombre En la palma de mi Dios está escrito mi nombre En la palma de mi Dios está escrito mi nombre Y en las mías está el nombre de Yahvé Por eso hoy yo levanto mis manos Para bendecir el pacto de amor que Él ha hecho conmigo Y en las mías está el nombre de Yahvé Por eso hoy yo levanto mis manos Para bendecir el pacto de amor que Él ha hecho conmigo Por eso hoy yo levanto mis manos Para bendecir su nombre y para que Él me bendiga Por eso hoy yo levanto mis manos Para bendecir el pacto de amor que Él ha hecho conmigo Por eso hoy yo levanto mis manos Para bendecir su nombre y para que Él me bendiga Para bendecir su nombre y para que Él me bendiga Gracias.